Y sale Teo Mantecón y nomás dice, ¿se puede pasar? Y la gente se cae en el teatro. Claro. Ahí aprendí mi primera lección. Que incluso fuiste alguna vez a Miracurito. Sí, de hecho practicábamos acerca ahorita, antes de empezar el programa. Nos tocó que tu papá nos haya invitado, Don Rómulo. Y pues ir al programa Don Rómulo era padrísimo, porque era... Pues todo el mundo lo veía, ¿no? Y ya salía Jale también. Sí, claro, ¿no? Olvídate. Y aparte, pues era un estatus muy bonito llegar ahí al programa. Entonces nos invitaron, ahí estuvimos. De hecho, cuando terminamos en ese programa, al terminar nos dijo tu papá. Dijo, oigan, ¿por qué no van al fórum? Porque era el dueño del fórum. Entonces, vayan al fórum, hombre. Yo los invito a que vayan. No recuerdo muy bien si llegamos a ir o no, ¿verdad? Pero cordialmente nos invitó tu papá, me acuerdo también. Y ustedes iban al fórum también como espectadores. Sí, claro. Sí, ¿cómo no? Pues es que ver a Tello Montecón y ver a los... Fíjate que... Mirto. Mirto. Es que ver esos artistas, verlos ahí, yo siento yo que era un arte. Era el arte de ellos. Tenían ese viscómico. Y verlos en vivo, pues... Y un oficio enorme de todos los que estaban ahí. Fíjate, yo tengo una anécdota. Cuando estaba yo en el Rincón del Vertico y empezamos ya en la comedia, y luego me tomo con Javier López, que fue mi primer representante excelente, y me consiguió, no, no, jale, órale, mente, vamos a jalar y... Con una pequeña comisión del 75%. No, 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 pero sí, una comisión, pero muy bien, muy bien. Y me dice, Héctor, vamos a ir al Teatro Holanda. Necesito que... Necesito las ganas. Sí, pues sí, claro. Porque va a cumplir 50 años de la comedia Tello Montecón. Dije, ay, pues qué padre, ¿verdad? Oye, dos funciones. Y salgo yo, para cerrar la primera parte, salgo yo, y hago un desmadre, y termino arribota, y el intermedio. Y llego yo, y me dice, Javier, excelente, ¿no? Con madre, vas a ver, chica, bruto, muy bien. Le pusiste hasta todos. Ah, bueno. Abre la segunda parte, después del intermedio, y sale Tello Montecón, y nomás dice, ¿se puede pasar? Y la gente se cae en el teatro. Claro. Y dije yo, no puede ser posible. O sea, ahí aprendí mi primera lección, ¿eh? O sea, no te creas tanto, porque mira nomás el señor. Claro. No se puede comparar nada de todo lo que ha vivido el señor. Y aparte, este, compartimos con Camerino. Entonces estuvimos platicando un buen rato. Y aparte conocía, porque él vivía por ahí, por Villarán. Vivía a la vuelta, por donde vivíamos nosotros vivía a la vuelta. ¿Estamos hablando como del 8.3, 8.4, por ahí? Más atrás también. Bueno, cuando pasó eso, sí. Sí, porque el teatro de la banda, sí, eso es en los principios de los 80. Sí, sí. Y Tello se retira del programa con mi papá en el 83. Sí, yo creo que por esa fecha. En marzo del 83, cumple 10 años, mira qué bonito. Y ahí Tello decide retirarse. Y hacen un programa especial desde el gimnasio Nuevo León, que era la expedida de Tello, y que llegaba Cascarita. Cascarita, otro gran comediante que venía a la Ciudad de México, también con todo el oficio. Y bueno, desgraciadamente, no hay tantos videos de Tello. Hay muchos de Cascarita con mi jefe, pero hay muy pocos de Tello, porque no se guardaba tanto material. Sí, cierto. Pero los dos unas pistolas. Sí, ese día hubo dos funciones, y él cerraba la función, lógicamente. Claro. Bueno, en la primera función pasó eso, en la segunda función pasó lo mismo, nomás salió, pero hizo otro sketch, con cachita, cachita, ¿verdad? Pero hizo un sketch en la tarde, y otro en la noche. Pero así de repente, así lo va a hacer, sí, sí, total. Y yo, no, ay, hueso, qué padre. Y los dos estuvo bruto. La improvisación ahí. Y aparte, salía otra persona ahí, y veo yo a un viejito, flaquito, vestido de chapulín colorado, y lo paran de cabeza, y empieza a tocar los bolletófonos. El botellófono. Pero de cabeza. Campita. Campita. Claro. El abuelo de los payasónicos. De los payasónicos y de los campas. Y yo, no puede ser, o sea, tenía no sé cuántos, 80, 90 años, no sé. Lo que fue es que Campita se veía grande desde más joven. Ah, ok. Así como Carlitos Espejel siempre se quedó con cara de chiquito. Ah, claro. Porque yo trabajé con Campita a finales de los 90, en una obra de teatro con N. Delgado, y seguía con la energía el señor. Increíble. Se paraba de cabeza en una silla. Artistas de carpa con todo el oficio. Sí, señor. Muy cañón. Sí, señor. Y digo, qué padre que se recuerde, porque muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y creemos que nada más lo nuevo, cuando ellos tenían toda la historia. Sí, cómo no. Toda la historia. Toda la historia.